En el contexto del homenaje nacional a Rodolfo Usigli, a 100 años de su nacimiento, estamos en el magnífico Palacio de Bellas Artes, frente a la exposición que conmemora los 100 años de Usigli, Lo que yo soy es teatro, a nombre del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli y el Centro Nacional de las Artes, les doy la más cordial bienvenida a estos tres programas que haremos sobre la vida, la obra y la importancia de Rodolfo Usigli en nuestro teatro. Rodolfo Usigli Bien, estamos con nuestros invitados en este vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, lugar de eventos protagónicos de la cultura mexicana del siglo XX, entre ellos el trabajo de Rodolfo Usigli, las batallas diríamos de Rodolfo Usigli en el teatro mexicano. Están nuestros invitados este día, Guillermo Schmidhuber, dramaturgo, autor de los libros Teatro Mexicano en Ciernes y del libro Apología de Rodolfo Usigli. Está con nosotros también el candidato a doctor Octavio Rivera Krakowska, autor de una tesis de licenciatura sobre Rodolfo Usigli y curador de la exposición para el homenaje en el centenario del dramaturgo mexicano. Está el doctor Alejandro Ortiz Bullegoiri, quien recientemente publicó un libro sobre las relaciones del teatro mexicano y la vanguardia. Guillermina Fuentes, investigadora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, autora de una cronología sobre Usigli que está incluida en el disco editado por la UNAM de Voz Viva de México y quien se ha especializado en el teatro de medianoche, una de las etapas interesantes donde Usigli hace coincidir, digamos, toda su vocación teatral, incluso como director y como empresario de teatro. Y está con nosotros el doctor José Ramón Alcántara, de la Universidad Iberoamericana, autor de varios libros y que ha trabajado recientemente sobre la relación de Usigli con el nacionalismo, un tema muy interesante porque poco se ha tratado en los estudios sobre el teatro mexicano, la relación del teatro y el nacionalismo. Sin más, entramos directamente a esta primera mesa redonda sobre Rodolfo Usigli, dramaturgo principal de México, no hay duda, padre del teatro mexicano, todo el mundo lo nombra así. Y vamos a comenzar hablando un poco de la persona Rodolfo Usigli. Octavio, podrías, tú que has estado ahora muy cerca, muy empapado, digamos, en la documentación de Rodolfo Usigli, platicarnos un poco acerca de la persona Usigli. Bueno, Rodolfo Usigli creo que puede ser útil saber que fue hijo de extranjeros. Su padre era italiano, su madre era austriaca, austrohúngara, dicen, nacida en Polonia, incluso creo que la madre llegó a manejar el polaco, hablaba polaco, y llegan a México como una, digamos, la primera generación de la familia Usigli, es la de ellos, precisamente, son cuatro hermanos, cuatro hijos, los que tienen el matrimonio Usigli. Rodolfo es el más pequeño de ellos, su padre, no tengo muy clara la información, unas fuentes dicen una cosa, otras dicen otra, pero el padre de Usigli muere durante el embarazo de la madre, o muere a los muy pocos años de haber nacido, o por meses incluso, de haber nacido Rodolfo Usigli, ¿sí? Entonces, la familia que además estamos hablando, Rodolfo Usigli, nace en 1905, entonces está a punto de estallar la Revolución Mexicana, la situación en México sabemos que no es tampoco como que muy benéfica, socialmente hablando en general, se trata de inmigrantes, por otra parte, la madre queda a cargo de cuatro hijos, y se ve obligada, pues, a trabajar para mantener a su familia, y la, entonces, pues, es una familia de una clase media, pues, venida a menos, y extranjera. Y, por otra parte, por las mismas datos que Usigli suele dar, de pronto en sus prólogos y en sus epílogos, desde niño, él nace con un defecto en un ojo, y esto como que contribuye un poco para generar en él cierta timidez, digamos, cierto retraimiento, y, por otra parte, desde muy niño también descubre interés, que a lo mejor este es un lugar común con muchos dramaturgos, con muchos porque con otros creo que no tanto, hay dramaturgos que en realidad dicen que de pronto, encontraron un gusto por el teatro cuando fueron al teatro por primera vez a los 20 años, pero en el caso de Usigli, pues, no, como que desde muy niño le gustó, se acercó al teatro, iba muy frecuentemente al teatro, incluso siendo niño llegó a trabajar como, dicen, figurante, pero pues una especie de extra en una obra de Gregorio Martínez Sierra, todos estos son datos que él mismo da, y, ¿perdón? ¿Fue en el Teatro Ideal? ¿En el Teatro Ideal o en el Teatro Hidalgo? En el Teatro Colón. ¿En el Teatro Colón? Bueno, ¿Fue en el Teatro Colón? Ya, en el Teatro Colón, y, bueno, tiene la necesidad de trabajar desde muy joven, de acuerdo con otras fuentes, ni siquiera tiene la oportunidad de terminar la escuela primaria, entonces, entra a trabajar muy joven, entra a trabajar a una oficina de importaciones, me parece, en donde tiene la oportunidad, además de mejorar o de perfeccionar, o de tener mayor fluidez en el manejo del inglés, que aparte, por parte de su madre, también tenía conocimientos de lengua, pues la madre, supongo que hablaba polaco, no estoy muy enterado, en realidad, supongo que el padre hablaría italiano también, entonces, bueno, pues es este extranjero, que tiene padres que no hablan español, pero que él habla, crece aprendiendo español, y después conoce el inglés, y más tarde conoce el francés, y con el francés, además, se encuentra una enorme identificación, sabemos que muchos años después, una de sus primeras obras dramáticas, precisamente, la escribe en francés, y descubre también, en un momento dado, después de sus primeros trabajos, pues que es al teatro, a lo que él se quiere dedicar, y empieza su labor, como creo muchos escritores, un poco en privado, un poco sin deseo, de que la gente, se entere de sus primeras producciones, literarias en general, porque escribe, él dice, algunas novelas policiacas, más bien, que después sabemos, que también escribió, una novela policiaca, una de las más importantes, que se ha escrito en México, pero descubre, particularmente, que lo que le interesa, es precisamente el teatro, entonces, pues empieza a trabajar, en la cuestión del teatro, logra, por medio de algún conocido, entrar en cierto contacto, con los miembros, del teatro de Ulises, de entre los cuales, pues llega a ser muy amigo, de Javier Villa Urrutia, pero tampoco se liga, directamente, con este grupo, hay quien opina, que esto no sucede, porque, los miembros, del teatro de Ulises, pertenecen, a un estrato social, al cual no pertenece, Rodolfo Usigli, y que siempre hubo, por parte de algunos, de los miembros, de este grupo, una especie, como de, menosprecio, digamos, por Usigli, está la anécdota, que cuenta Usigli, de la pronunciación, del francés, que Silberto Owen, en una reunión familiar, lo corrige, y entonces Usigli dice, estos son insoportables, para mí, que a la vez se apreciaba, de hablar el francés, mejor que cualquiera, cualquiera de ellos, que es un rasgo interesante, del carácter de Usigli, que hacia allá vamos, un poco, el cómo se forja, digamos, una cultura, no solamente teatral, amplísima. Hay una anécdota, muy bonita, que también aparece, de que de niño, juega, con las, estos libritos, que sacaba Vanegas Arroyo, que son obras, de teatro sintéticas, entonces las compraba, en el estanquillo, y de niño, los jugaba, allí en la vecindad, en el patio de vecindad, y hacía teatro, también para los niños, también dice, que ese es el surgimiento, de su gusto, de haber sido figura, antes de ir al teatro, y esta cosa, y eso que dices, es bien importante también, de que se precia, él se precia, de hablar mejor, que estos contemporáneos, el francés, sin haber estado, en el liceo francés, como Villarrutia, por ejemplo, a mí me da impresión, también por las cosas, que la madre, como él lo dice también, es como el motor, el motor de, es una mujer extranjera, que aunque haya sido, una mujer humilde, pero tener acceso, a la lectura, es otra cultura, también, que es más, por la lectura, por las letras, en general, en Europa, y entonces, hay como cierto impulso, también para los hijos, tenía incluso, una gran cultura musical, no es cierto, si le tocaba el piano, o cantaba, no, que, pues tenía gusto, por la música, pero, pero no, no, no tocaba el piano, con la pintura, no, es el mismo caso, él estudia, en la escuela nocturna, para trabajadores, que está al lado, del conservatorio, y es allí también, digamos, donde se inicia, más escolarmente, por la cuestión del teatro, ¿no? Y escribe al final del curso, una obra, este, con un compañero, que después dice, que se la roban los chicos, del Regis, ¿no? Castro Padilla, y todos ellos, la reescriben, y bueno, eso era común también, en las revistas mexicanas, ¿no? Una idea, y se va reciclando, y reciclando, ¿no? Eso es también lo que cuenta, y cuando entra, la alianza francesa, bueno, aprende el francés, y le da por estudiar a los autores franceses, ¿no? Los clásicos y los contemporáneos también, en ese sentido, sí tiene un intercambio con estos contemporáneos, que también están al tanto, de lo que está pasando en Francia, De lo que está pasando en el mundo, en general, ¿no? Porque leen en inglés, leen en francés, leen en italiano. Lo curioso, yo creo, en este caso, es que Usigli, formando parte, digamos, en tiempo, y en cultura, al grupo contemporáneos, no pertenece a ellos, a final de cuentas, es un solitario. Es un solitario, como personalidad, digamos. Vamos a dejar para la segunda mesa, un poco el tema de las afinidades, y las divergencias con contemporáneos, pero ciertamente, en esta primera mesa, que estamos hablando del individuo, está el carácter del individuo, y hay un poco de esta timidez, que señalaba Octavio, después la descripción del solitario, solitario, ¿no? Incluso, quien como Margarita Mendoza López, dice que era, que casi, que cayó en una etapa, casi de autismo, ¿verdad? En algún momento, en algún momento de su vida. Octavio Paz, dice, era de la peor estirpe de los solitarios, los que son solitarios, en compañía de los demás. ¿Qué hay de este carácter, tan controvertido, digamos, y que ha dado pie a tantas leyendas, de Usigli? Bueno, yo creo, Rodolfo, que tú lo has señalado, de una manera muy puntual, claro que nos podemos extender, en muchas anécdotas, sobre el asunto, de gente que lo conoció, directamente, pero, quizás, también basado, en los prólogos, que él escribió, cuando él habla, de su primera juventud, y en estas declaraciones, de mucha gente, que lo conoció, hay, yo creo que hay un nido, a, a esta timidez, quizás, una cierta arrogancia, ¿sí? Y, entonces, si yo no pertenezco, a este estrato social, soy, de todos modos, mejor que muchas, de estas personas, y, también, creo que, llega a ser muy importante, un rechazo, yo así lo plantearía, respecto, de la mentira, entonces, a lo mejor, querer, ser, lo más, sincero, y auténtico, que se pueda, unido, a un medio, intelectual, difícil, como, debe haber sido, el medio, en el cual, él, intenta, y, y, logra, en un momento dado, estar, le da, o, le forma, o, o, dibuja, o, con trazos más firmes, lo que era, una personalidad, que, efectivamente, sobre todo, en, yo supongo, en los últimos años, de su vida, a partir, sobre todo, de que regresa, de, de la embajada, que tiene, en, Suecia, cuando, esto, se, 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 se acrecienta, se, acrecienta, esta intolerancia, este carácter, tan difícil, esta anécdota, por ejemplo, que cuenta, Margarita Mendoza López, en donde, están en una reunión, y, hay una señora, de, de sociedad, y, entre, la señora de sociedad, y Margarita Mendoza López, tratan de hacerlo hablar, y, creo que, pasa bastante tiempo, y él no dice una sola cosa, que me recuerda, una anécdota, que creo que es mencionada, por, Argentina Casa, su esposa, en donde, siendo el niño, también, lo obligan, o, adolescente, está en una reunión, y lo obligan, o lo quieren obligar, a que hable francés, porque habla muy bien, y él, no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, este mutismo, y de pronto, por ejemplo, en la fiesta esta, dice, bueno, pues sí, sí voy a hablar francés, y se levanta, y dice algo en francés, y todo el mundo queda impresionado, por la manera como habla francés, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se va a ver subrayado en los últimos años de su vida, pero que es algo que ya desde muy joven, pues, empieza a desarrollar un carácter difícil, que es lo que dice la mayor parte de quienes lo conocieron, seco, arisco, intolerante, con este, esto que él creo que llamaría, no sé si sea adecuado, pero este espíritu, digamos, como de indignación ante la injusticia, ¿sí? Ser muy duro, de pronto, con... Severo. Ser muy severo, con los intelectuales, y por otro lado, que lo mencionan también sus amigos, un hombre de una enorme generosidad, ante la gente que vivía de manera, digamos, no miserable, pero sí carente de posibilidades económicas, que fue una situación que yo creo que vivió el además mucho tiempo. Que vio muy profundamente. Permíteme nada más que agregue una cosa que creo que puede ser útil, precisamente Luis G. Basurto, que fue uno de sus largos amigos durante muchísimos años, Basurto cuenta una anécdota en donde de pronto hay un momento, en donde Luis G. Basurto tiene una necesidad económica, no sabe cómo resolverla, finalmente se atreve a comentárselo a Usigli, y Usigli, que estaba en una situación también económica muy difícil, pues parece ser que empeñan la estufa de la casa, y entonces durante creo que no sé cuánto tiempo, pero un tiempo más o menos largo, pues cocinaban en un bracero, porque empeñaron la estufa para prestarle el dinero a Luis G. Basurto, ¿sí? Entonces, por un lado, como se suele decir, era muy amigo de sus amigos, y muy enemigo de sus enemigos, Y entonces como que, pues, y con los amigos era muy amigo, pero tampoco era, yo creo, condescendiente, ni bueno, ¿no? O sea, cuando había que regañar a los amigos, o hablar de lo que él pensaba de la obra de los amigos, creo que lo hacía también con ese mismo espíritu. Con esa misma severidad. Vamos a volver a eso, porque es un tema, es un tema importante, sus primeros escritos sobre la verdad, esta obsesión de Usigli, verdaderamente por encontrar la verdad, que también va a estar reflejada, reflejada en su teatro, y la manera en que él se forja a sí mismo como individuo, incluso en la manera de vestir, en todo esto que vamos a hablar ahora, después de esta pausa. Continuamos entonces de esta mesa, de invitados, el único que conoció personalmente a Rodolfo Usigli, es Guillermo Schmidhuber. Cuando yo me iniciaba como dramaturgo, y leía obras de Rodolfo Usigli, me interesé con acercarme a que me orientara, y fue muy generoso, fue un hombre que me dio, me invitó, por ejemplo, me dijo, váyase de México, no se quede aquí, y curiosamente me fui siete años fuera de México, con mi familia, y nunca me di cuenta que en el fondo había sido, así ni si yo pensaba, tengo que ir de México a estudiar teatro, a ver cosas fuera, y fue muy generoso. Yo creo que en el fondo, él era un hombre que era, que tenía un lado bueno, si lo lo logramos encontrar, pero era muy defensivo, si caíamos en otra forma de manejo. Él, por ejemplo, grandes amistades las tuvo toda su vida, con Dolores del Río, con Agustín Yañez, y fue, bueno, con Luis Gebasurto, que ya se mencionó, y además trabajó como diplomático, y no tenemos ninguna información, yo la he preguntado, si era también tan aguerrido, y tan peleonero, cuando estaba en diplomático, y no, es una carrera loable, atractiva, como diplomático, pero sí, yo creo que le dolía a México, y se molestaba, era iracundo, con algunas facetas del, del mexicano, y creo que también, había algunos de los contemporáneos, que les gustaba picarle, ofenderlo en público, decir que era tonto, que era, era un varón, diplomático, falso, con esa, usaba su bastón, sus polainas, en época en que se usaba eso en Europa, pero en ese mundo en que se movía, no era, y todo eso le, le daba mucho, mucho coraje, pero yo, yo sí pienso que fue un hombre bueno, yo hablé, mucho con Juan José Arreola, ya también muerto, y él, y él fueron muy amigos, y hablaba de, de lado bueno, se encontraron en Francia, juntos, cuando acabando la guerra mundial, y, y hablaba de un buen, usigli, entonces habría que repasar, y pensar que sus enemigos, fueron buenos para escribir, y sus amigos, pues no escribieron, o no escribieron tanto, o bien hablar de los, de las contradicciones, del poder, del poder individual, la materia, al fin y al cabo, gente de teatro, es materia de conflicto, ¿no? Me gustaría mucho retomar, en esta idea, en esta idea de, de Guillermo, la relación México, fuera de México, porque es, es muy interesante, y vamos a verlo, en la segunda parte, cuando hablemos de nacionalismo, esta, otra vez, esta, esta contradicción, esta materia de conflicto, de lo que significa México, su gran obsesión, y al mismo tiempo, México, su gran fantasma, ¿no? ¿Podríamos, eh, ir sobre esto? Retomando lo que decía, el maestro Smith Hoover, yo de pronto pensaba, bueno, niño, vive la revolución mexicana, vive, aquí en el centro, de la ciudad de México, y puedo recordar, algunos testimonios, también de contemporáneos, estuvieron en, este, en la preparatoria, ¿no? Cuando de pronto, lo sacan, de la preparatoria, porque llegan, determinados ejércitos, es decir, es gente que vive, lo fuerte, de lo que fue, la lucha revolucionaria, lo que se quiere después, forjar en este, México, moderno, ¿no? Y, y de pronto, también ver que, bueno, se está construyendo, y no hay muchas oportunidades, para todos, ¿no? Que, bueno, finalmente, quien siempre tiene, puede tener, más facilidades, o mejores accesos, para las cosas, pero a la vez, más gente le cuenta, un poco más de trabajo, no porque para todo sea fácil, también, y, y yo creo que esto, sentirlo, haberlo vivido, por supuesto, le lleva y le entraña, viene de padres extranjeros, pero vive en este país, ¿no? conoce a este país, también, desde adentro, desde abajo, como diría, México, Guillermo Bonfil, desde el México profundo, también, ¿no? Este, y se va haciendo, estudia, es autodidacta, puede competir, está con las mismas capacidades, que sus compañeros, este, que encuentran, los que sí fueron al liceo francés, claro, exactamente, ¿no? Y puede competir con ellos, es decir, escribe, como, puede escribir tan bien como ellos, o mejor que ellos, puede hablar tan bien o mejor el francés que ellos, ¿no? Entonces, se ha venido haciendo, porque, bueno, también se han dado oportunidades, con estos gobiernos revolucionarios, para la educación, ¿no? Y en, en alguna de esas cosas, eh, hay la beca Rockefeller, ¿no? Y él cuenta, de que se lo ofrece a Celestino Borosticia, y a Villarrutia, para que se vaya, Celestino no, no es, no puede, no puede, y se va él con, con Villarrutia, a Yale, ¿no? Sí, e incluso tienen una actitud muy diferente, en Yale, Villarrutia sufre muchísimo, lamenta estar en Yale, y Usigli le saca un jugo bárbaro, ¿verdad? Este, de donde viene también, sí, curioso, porque, es decir, la imagen que tenemos de Villarrutia, es un hombre cosmopolita, alejado de México, y que, exacto, y en cambio, Usigli, que tenía un hacendrado nacionalismo, es un hombre de puertas abiertas, de mirada hacia afuera de México, ¿no? Sí. Y eso es quizá, una buena contradicción, de Usigli, ¿no? Espléndida, sí. Octavio. Yo creo que, en el caso de Usigli, a mí me parece muy importante, esto que tú señalas, y quizás, sea motivo, hubo de mayor profundidad, digamos, de trabajo sobre este aspecto, pero Usigli tiene padres extranjeros, lo cual es muy importante, yo creo, para una persona que, de pronto, llega a vivir a otro país, y entonces, él nace aquí, pero su familia no es de acá, no tienen en realidad una cultura mexicana, no tiene familia en México, no tiene antecedentes en México, no tiene raíces de ningún tipo, sino que, en todo caso, las raíces que tiene son unas raíces que se crea él mismo. Entonces, yo creo que empieza él a crear unas raíces, que llegan a ser muy profundas, y sin embargo, de todos modos, y yo supongo que para muchos extranjeros, en una situación similar, sucede lo mismo, no deja de haber una distancia, y yo creo que en el caso de Rodolfo Usigli, esto, y como dramaturgo, resulta muy sano, porque al mismo tiempo que se siente comprometido, con el país en donde ha crecido, y del cual se siente parte, por otra parte, no deja de tener una distancia respecto de lo que sucede, y en ese sentido, pienso también que puede, incluso, en ciertos aspectos, ser más crítico, que otros individuos que han vivido, de manera familiar y personal, su contacto con una cultura, como podría ser el caso de un mexicano, digamos común y corriente, quizás por eso también la actitud que él tiene, a diferencia de la de Villaurrutia en Yale, sea distinta, a mí me llama mucho la atención, que probablemente fue por cuestiones de carácter económico, no lo sé, pero después de sus dos grandes éxitos teatrales, que fueron El Niño y la Niebla, y Jano es una muchacha, es cuando, o le ofrecen, o él busca, un trabajo, que en este caso resulta que está fuera de México, y aunque puede haberlo sufrido, de alguna manera, pues tampoco creo que el sufrimiento haya sido muy grave, ¿sí? O sea, ya no vivía México como lo vivió durante sus primeros 45 años, lo vivió de manera distinta, tenía cierto éxito, y sin embargo, cree que es sano, por alguna razón, salir de México, y ver México desde otra perspectiva, y analizar su obra, yo creo que desde otra perspectiva, y yo creo que no le asusta, no le asusta, yo creo que se sigue sintiendo mexicano, nadie le quita lo mexicano, es muy curioso, yo en los cursos que tengo, cuando de pronto hablo de Rodolfo Sigli, como el gran dramaturgo mexicano, y les doy su nombre completo, una de las primeras cosas que les brinca a los muchachos es, ¿y por qué tiene ese apellido y el otro? Porque el apellido de su madre es Bainer, entonces, ¿cómo el gran dramaturgo mexicano tiene apellidos extranjeros? Guillermo Schmidhuber nos podrá hablar mejor de estas cuestiones que yo, pero yo creo que este no, este ser recién llegado a un país, yo creo que Uxigli llega a México cuando nace, y se encuentra con todo y entonces hay un conflicto, yo creo que de niño fuerte con esto, con la realidad mexicana, además una realidad terrible de su infancia, y después como un gusto por lo mexicano, y por poder hablar de lo mexicano, yo creo que como mucha gente no lo podía hacer, o porque no quería, o porque tampoco lo podía ver como lo veía él, porque un extranjero, y él de alguna manera era extranjero, pues no ve las cosas como las ve un mexicano. Yo agregaría algo, cuando Uxigli va creciendo, y está buscando un modelo, de qué tipo de escritor él pueda ser, pues no existía un Rodolfo Uxigli antes, nosotros tenemos modelos de Rodolfo Uxigli, como el fundador, el padre del teatro mexicano, pero él no tenía ninguno, y el teatro estaba muy tradicional en México, en las tablas, o estaba extremadamente vanguardista, como el teatro Ulises, y él, su modelo comienza a fincar, en Dramaturgos Extranjeros, que leyó durante la estancia en Yale, y tomó realmente los grandes, se fija mucho en Ibsen, se fija extraordinariamente en Bernard Shaw, y entonces quiere hacer algo paralelo a lo que ellos hicieron con sus países, eso es extraordinario, que quiere traer el mundo a México, no tanto ser mexicano y quedarse aquí, sino traer el mundo, y yo creo que logra grandemente un teatro de un gran aliento, muy mexicano en sus raíces, pero que sí es comparable, yo no creo que la obra de Bernard Shaw sea menor o mayor que la obra de Uxigli, la diferencia está en que Inglaterra es un país que tiene, el teatro es su arte quizá nacional, y nosotros tenemos otros aspectos artísticos muy apoyados, pero el teatro no, y ahí está el de mérito, y él se siente Bernard Shaw en un país diferente. Donde no hubo Shakespeare. Donde no hubo Shakespeare. Bueno, no lo antecedí Shakespeare. Bueno, pero ya lo antecedía Sor Juana Inés de la Cruz, y el mismo Juan Río de la Arcona, quien Uxigli estudia y sigue, y sigue en muchos aspectos. La primera vez que alguien escribe sobre Sor Juana como dramaturga, eso sigue, y es muy favorable, pero está muy lejos en la distancia, y además él le corresponde a su generación que Sor Juana sea reconstituida o traída de nuevo a ser una gran escritora mexicana, porque estaba olvidada totalmente. Es el tiempo en que, acuérdense, Villurrutia edita los sonetos, pero no existía ni siquiera edición completa de Sor Juana en ese momento, eran más las antiguas. Entonces, yo pienso que Uxigli era un soñador, pero un soñador que quería curar a México de sus problemas, quería hacer una catarsis nacional, como de alguna manera lo hizo Bernard Shaw, o veía a otros dramaturgos como Neil en Estados Unidos, pues que tenía un impacto intelectual, social muy grande, y entonces cuando llegaba y ponía sus obras y veía a sus contemporáneos que no lo aceptaban, pues le daba una ira, pero ira santa, ira de esas que quiere decir yo tengo la razón y tú me estás quitando la razón. Debe haber sufrido mucho, debe ser un hombre que no durmió en paz muchas noches. Yo pienso que un antecedente importante resulta ser Juan Luis de Alarcón, que él prácticamente lo rescata y lo saca a la superficie como un dramaturgo mexicano, cuando en aquel momento se le identificaba más como un dramaturgo español. Y él rescata la mexicanidad de Uxigli y la pone en la superficie, pero además, en los estudios que hace sobre Alarcón identifica una teatralidad que es diferente de la teatralidad española. Es decir, no lo rescata solamente por haber nacido en México, sino que lo rescata también porque su teatralidad da evidencia de que no es un dramaturgo español. Y eso abre el camino para lo que hoy llamamos los estudios alarcónianos, pero él es el pionero de esa tarea. La otra cosa que me parece muy interesante es cómo Gorostiza, que precisamente lo identifica como alguien que se está preparando con los dramaturgos europeos, y cuando menciona a Bernard Shaw, le dice, Uxigli es tan Bernard Shaw, pero le falta algo. Y lo que le falta es que la ironía británica de Bernard Shaw no va con él porque él tiene ese tono medio trágico. En un discurso que dice Gorostiza. Es decir, él asume toda esa dramaturgia que está bebiendo, pero al mismo tiempo no simplemente la copia. Y no la copia porque no puede, porque su identificación con México es muy fuerte. Cosa que no ocurre con los contemporáneos. Con los contemporáneos sí tratan de reproducir esa teatralidad europea sin pasarla por un tamiz de reflexión de lo que significa ser mexicano. Y él sí la pasa por ese tamiz. Y yo creo que eso es muy importante. Para 1932 ha escrito ya México en el teatro. Entonces ha hecho el recuento de lo que ha sido el teatro mexicano. Y creo que sí, con matices diferentes también no le gusta el teatro contemporáneo, actual que él vive. A diferencia de los contemporáneos que se van por las vanguardias europeas. Y él busca otra cosa. Pero creo que también niega a los pocos que hay contemporáneos a él. Porque, bueno, están Dávalos, está Gamoa, y si bien nos mete dentro del recuento es hasta 23 cuando ya es el teatro mexicano con la Montoya en el teatro municipal cuando dice hay los intentos de este teatro mexicano, de este teatro nacional o los siete autores dramáticos. Digo, ese libro es inteligentísimo porque en el momento que él está hablando plantea muy bien cómo está el teatro, el campo allí. Además es curioso eso porque las primeras referencias que hay en la prensa del joven Usigli es la de un joven historiador del teatro. Ni siquiera literato ni mucho menos dramaturgo. Es un joven historiador del teatro. Que promete. Claro. Me parece que comparten ese sentido con la generación de contemporáneos. La diferencia con Shaw también es la tradición porque como dice Gabriel Said no es lo mismo crear dentro de una tradición que crear con la encomienda con el fardo encima de crear la obra y al mismo tiempo la tradición en que se inscriba en que se inscriba esa obra. Y eso lo vemos en todo el periodo post-revolucionario en México. Lo mismo en la pintura aunque tenemos tradiciones más sólidas digamos como decía Guillermo ahí. Y otra de las características que comparte con contemporáneos es esta basar la creación en la crítica. De ahí el rastrear la historia del teatro en México como para ver en qué panorama inscribe su propia creación. y una que yo he dicho una especie de ambición de totalidad de la que me gustaría que habláramos ahora porque practicó la crítica el ensayo la historia del teatro en México la dramaturgia la novela el cuento la poesía y incluso fue actor hay referencias de que comienza en una escuela director de escena e empresario y promotor cultural ¿no? O sea nada más algo de esto. Bueno yo antes de quizás pasar a lo que estás planteando Rodolfo nada más agregaría algo que sería subrayar precisamente esto que ha señalado Alejandro que ha señalado Guillermina México en el teatro y agregar que estamos en un momento creo yo de evolución de nuestro país de la historia de la cultura mexicana en donde había la la idea de vamos a inventar otra vez a México ¿sí? O sea ya no nos interesa nada de lo que tiene que ver con el siglo XIX para atrás primero fue la negación de la colonia luego después de la revolución mexicana viene la negación del siglo XIX que creo que es donde entra precisamente el que rescate a muy pocos dramaturgos entre otros Sor Juana Juan Luis de Larcón Peón y Contreras y los rescata como cosas muy aisladas de su contexto y entonces en mi opinión y creo que lo plantea en México en el teatro es pues como no hay teatro y creo que esto hay bueno yo lo subrayaría para el teatro es una dramaturgia no es que tampoco se olvide del teatro vivo de la escena pero si México no tiene un teatro es porque no tiene una dramaturgia que lo soporte y no hay una tradición entonces para él es muy importante aparte de actuar dirigir ser empresario y todo lo demás que tiene que ver con el teatro crear una dramaturgia en la cual los propios creadores teatrales pues también tengan en ese mundo efímero del teatro algo de lo cual soportarse que en el caso del teatro desgraciadamente pues es más vago más volátil y entonces es yo creo que ahí a mí esto me gusta mucho de Usigli esta voluntad de decir pues como no hay teatro y además todos los que me rodean tampoco o como que les interesa mucho hacer teatro porque entre los contemporáneos hay gente que hace teatro está Javier Villa Urrutia está Salvador Nomo que empieza a escribir teatro muy tarde y que yo coincido en ese sentido por ejemplo con la opinión de José Emilio Pacheco quien entre otros dice en realidad podemos comparar a los contemporáneos y todos tienen una producción teatral aceptable pero si hay que elegir al mejor de todos ellos de toda esa generación indudablemente es Usigli entonces Usigli se lo propone en un México que quiere ser nuevo que ya no quiere nada ya no quiere saber nada del pasado y que empiezan a ser un teatro totalmente nuevo como y perdón si hago referencia al lugar en donde estamos que por otro lado a mí me encanta este palacio este lugar de las artes en México que por fuera es el porfirismo y por dentro es el México de 1934 en donde Usigli empieza a ser un individuo que se empieza a dar a conocer su primera obra fechada es de 1931 que es el apóstol que él pone esa fecha no sabemos si efectivamente es ese año o no este y ya y Usigli en ese momento tiene 25 años alrededor de 25 años entre 32 es México en el teatro que llega a ser yo diría ideológicamente pues sí fundadora para el nuevo teatro mexicano un programa pero fundadora en qué sentido yo diría muy hábilmente porque de alguna manera niega todo el pasado o sea dice en México no ha habido teatro o sea porque hay una que otra cosita pero no hay una tradición y entonces lo tenemos que hacer y creo que pues yo no sé si todavía hoy yo diría que a lo mejor todavía hoy pero seguimos repitiendo que en México no hay teatro y entonces entonces le hizo perdón Pepe le hizo un favor yo creo al teatro mexicano porque como que fue a meterles así este así cates a todos pero por otro lado también yo creo que le hizo un poquito de desfavor porque dijo no lo hay ¿no? entonces como que decir no hay era como para que la gente brincara y hacer creo que desde ahí ahí empieza ya también a a presentar lo que va a desarrollar en las coronas es decir en México no hay teatro porque el teatro es la historia de México ¿no? y entonces esa postura la va a desarrollar posteriormente ¿no? claro y es exactamente la materia de nuestra siguiente de nuestra siguiente charla ¿no? ¿cómo entonces se vincula esta la historia de México como fuente de conflictos como fuente de materia para un teatro que como dice Octavio es sobre todo sobre todo una dramaturgia una dramaturgia nacional que no hay que descuidar por ahí digamos el reconocimiento que hacía Usigli a Virginia Fábregas dice nada nada sino ella constituye una tradición teatral en México o a un actor como Gómez de la Vega que al que valpuleaban día con día los contemporáneos será entonces la materia de nuestra de nuestra segunda mesa vamos a hacer entonces una pausa y continuamos para concluir esta semblanza sobre Rodolfo Usigli el hombre el dramaturgo nos faltaría simplemente hacer un señalamiento sobre su relación con la profesión teatral Octavio si gracias Rodolfo bueno yo creo que Usigli desde un principio de su entrada digamos al teatro tuvo muy claro que quería formar parte del mundo teatral mexicano pero hacerlo además desde el mundo teatral mexicano en la profesión teatral absoluta y dedicada a eso absolutamente todo el día entonces sus primeras obras dramáticas busca que las monten compañías profesionales de teatro y consigue que en 1937 María Teresa Montoya que es una de las actrices más importantes en ese momento junto con Virginia Fábregas las dos grandes actrices yo diría de teatro de la primera mitad del siglo XX en México le monte en el Palacio de Bellas Artes medio tono y a partir de ahí él va a buscar precisamente que la mayor parte de sus piezas dramáticas sean puestas por compañías profesionales de teatro cuando no puede ser así entonces él busca ser empresario y director de sus propias puestas en escena y tendrá varias experiencias ahora creo que Guillermina nos podrá hablar un poco mejor de teatro de medianoche pero por ejemplo creo que antes de teatro de medianoche habría que hablar del estreno que él hace de Corona de Sombra que para él es su gran yo creo que una de sus grandes obras dramáticas para él mismo escrita en 1943 y que él estrene en 1947 en el teatro Arbeu con una gran producción pero que él la dirige ahí actúa Juan José Arriola como hace un momento señalaba Guillermo el papel de Carlota lo lleva Josette Simó que en ese momento pues es su esposa no, ya no es su esposa ya no es su esposa pero de todos modos ella lleva el papel central de la puesta en escena y sin embargo a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho Rodolfo Sigli la obra solamente es función de estreno y de despedida no hay más y sin embargo bueno pues él de todos modos trata de que todas sus obras sean montadas por compañías profesionales y ahí tenemos pues regreso a algo que había dicho hace un momento tanto Jano es una muchacha como el Niño y la Niebla se montan por compañías profesionales nuevas yo diría de este teatro mexicano que está surgiendo y que quiere ser profesional de una manera distinta sabemos por ejemplo que el Niño y la Niebla la actriz principal es Isabela Corona que ha venido de estos grupos experimentales teatro de Ulises teatro orientación etcétera José de Jesús Aceves que es un director pues también nuevo y que la obra tiene un enorme éxito tiene una gran cantidad de representaciones y de alguna manera tú decías para el público que le interesa Auxilio que va a ser también la materia de su teatro esta clase media para una clase media que es a la que le interesa hablarle a comunicarse a través del teatro que creo que se comentará más tarde pero que es un teatro si analizamos la obra en general de Auxilio pues vamos a encontrar que la clase media mexicana pues es la que tiene una mayor preponderancia digamos dentro de su teatro yo creo que en teatro de medianoche se conjuga todo todo la cuestión del teatro la va a encarnar eso va a ser bueno y no va a ser tan bueno o sea va a ser la gran experiencia en Rodolfo Sili pero va a ser una experiencia fallida a final de cuentas ¿no? Claro Él había trabajado en 39 aquí en el payaso de Bellas Artes en el departamento de teatro departamento de Bellas Artes en la sección de teatro y el departamento el jefe era Celestino Gorostiza Él el proyecto aquí era hacer teatro para todo público y con grandes producciones el presupuesto no le daba para tanto tenía ciertas prioridades ¿no? y finalmente Gorostiza me dio lo aguanté un rato y después le pide la renuncia ¿no? Ucigli se siente él en un escrito dice rompí con Bellas Artes ¿no? bueno porque así era rompí con Bellas Artes y se queda sin empleo y dice que vagando por las calles de la ciudad un día se empieza a imaginar que él tiene entonces que hacer su teatro y en este sentido yo creo esta polaridad y esta ambigüedad de Rodolfo Sigli porque tenía relación con mucha gente ¿no? entonces va con la gente del teatro Rex los señores Prida y les dice que le dé la oportunidad de presentar obras ahí es un cine pero tiene una fore y entonces que allí puede montar obras como hay funciones le dice pues solamente en la noche después de las 11 de la noche pues no importa dice que una módica cantidad que era simbólica y empieza a ensayar con estudiantes de él con gente que él está preparando y algunas gente también venidas de estos teatros experimentales como Clementina Otero su esposa en ese momento Josette Simón son de las primeras actrices que participan allí y hace todo un programa de veintitantas obras para montarse dos veces a la semana miércoles y sábados ¿no? el experimento dura mes y medio nada más ¿no? hay promoción hay promoción Ignacio Retes empieza con él justamente es su asistente asistente de dirección hacen paneles para escenografía dice que se acaba la bueno en este sentido Rodolfo dice se acabó la concha que ya había desaparecido con el Luli se desapareció la concha la escenografía era tridimensional en fin ¿no? ciertas innovaciones que le da a este teatro él dirige y tiene un repertorio de teatro universal ¿no? Bernard Shaw este casi todo lo de este Schnitzler justamente y llega el día de la función llegan críticos y es muy muy opuesta ¿no? muy opuesta a la crítica hacia sus obras particularmente la mayoría de los autores eran extranjeros no eran mexicanos y sin embargo lo que sí se ve en el escenario van a ser obras mexicanas las obras mexicanas vacaciones de él que estrena su set de Luis G. Basurto eh otra de Díaz Dufo hijo las que más se montan más allá de las que había programado de extranjeros son las que mejor crítica reciben por otro lado ¿no? pero bueno llega después de mes y medio y la gente buscando en hemeroteca es curioso porque hay muy poca crítica la crítica que hay es es buena para las mexicanas pero hay muy poca crítica y sin embargo por ejemplo en el suplemento del nacional uno puede ver que no le quisieron dar cobertura a los críticos porque traía pleito con ellos también ¿no? es decir por eso digo esta cosa tan opuesta y tan contradictoria de su carácter porque así como convenció a los señores para que le den oportunidad en su cine ¿no? así como hizo todo un patronato con gente importante entre ellos Dolores del Río como mencionaba el maestro ¿no? mucha gente ellos mismos que casi no le cobran y que le apoyan y todo eso es decir convence para todo esto pero está peleando con los críticos ¿no? está enojado y entonces ya tampoco hay cobertura entonces también creo por otro lado la crítica que después se hace a Teatro de Medianoche en Letras de México ¿no? por ejemplo Lazo que es escenógrafo que también ya tiene toda una trayectoria le hacen unas críticas muy puntuales en cuanto a esto de los teatros experimentales para Rodolfo Silvio este Teatro de Medianoche es un semiprofesional porque si bien tiene los papeles principales actores profesionales los demás son sus alumnos o son gente que se está formando con él ¿no? por eso lo llama semiprofesional pero si bien es esto Lazo lo que dice de estos teatros experimentales se pierde lo visual es decir no funciona la técnica porque hace mucha referencia a la técnica y entonces por ese lado lo atacan la gente que le hace la crítica ¿no? algo que un aspecto que él mismo se encargó de cubrir digamos en cuanto a la técnica de los dramaturgos con la fundación de la carrera de teatro en la facultad de filosofía y letras de la UNAM otra de sus grandes preocupaciones sus libros el itinerario del autor dramático la anatomía del teatro que es otro de los aspectos de Rodolfo Sigli sin embargo no se desmorona con esta experiencia de teatro de medianoche porque lo intenta todavía en el teatro del nuevo mundo es decir es como decía Octavio Paz un cohete que tan pronto estallaba como caía en el piso y era capaz a la vez de reconstruirse a sí mismo y seguir en la batalla permanente del teatro en la batalla permanente del teatro mexicano nada más lo del teatro popular de México y teatro popular de México tienes toda la razón después del gran teatro del nuevo mundo el teatro popular de México del 73 al 76 perfecto muchísimas gracias muchas gracias a nuestros invitados en esta primera mesa sobre Rodolfo Sigli y muchas gracias a nuestros espectadores hemos concluido así nuestra primera mesa sobre Rodolfo Sigli su personalidad los aspectos medulares de su profesión de su profesión teatral agradecemos su atención y los invitamos a continuar en nuestra siguiente mesa de trabajo Rodolfo Sigli y el nacionalismo Rodolfo y el nacionalismo Gracias por ver el video.